Puto coche de Jagger que me he comprado Antes de empezar el vídeo vamos a probar algo Os reto a darle like sin mirar En 5 segundos, simplemente hacéis así Le doy a like, le doy a like El que haya dado like tendrá una noche bizarra dentro de poco Si, bizarra, o sea, vamos a dejarnos de tonterías Estos vlogs son una copia de los de Toad Estos vlogs son una copia de los de Toad Maldición Y ahora iba a recibir una patada voladora por aquel comentario Pero él todavía no lo sabía Que entro, entro Hey yo, soy Sora Y lo primero que tenéis que hacer es darle al puto like Este vídeo tiene que llegar a 1111 likes Para la semana que viene tener un rap hiper guapo Solo digo que Vivo en las espinas de una rosa ya marchita Os ha quedado claro de que va a haber el siguiente rap Así que venga, dale al puto like Espero que esto esté enfocado Porque como está haciendo el gilipollas sin enfocarlo Me voy a enfadar de verdad Ah sí, también recordaros que me sigáis en el Instagram Bueno, aquí se ve la grabadora porque estoy grabando la voz Y ahora sí que se me ha desenfocado Pero creo que se entiende Que me sigáis en Instagram de una puta vez El Instagram está aquí en la descripción Ah, y que descarguéis mi última canción Que también está en la descripción Joder, que miréis la descripción No es tan difícil Y darle a la campana Y dicho esto Vengo a contaros una de las noches más polla random de mi vida Y es la historia de cómo una noche cualquiera Puede convertirse en una noche bizarra Yo, ¿qué pasa con la silla? Todo empezó discutiendo con una amiga mía Que se llama Sira Sora y Sira Estábamos discutiendo de lo que era una noche bizarra Y de que ella no vivía noches bizarras de normal No nos vamos a engañar Ella se picó y dijo que esa puta noche iba a ser una noche bizarra Que ella se encargaba de todo Así que nos dijo que nos presentáramos en su casa Yo y Mehdi Black Es decir, el Manu, el Manu Negro El Yaconi Negro ¿Qué cajones, tío? ¿Qué me pasa hoy, de verdad? ¿Con quién estoy hablando? No hay nadie No hay nadie, os lo juro No hay nadie Hay un foco Yo qué sé, tío Yo comencé a tu gamer y quedamos Y yendo para allá Nos encontramos con un grupo de amigos Que estaban en una plaza Bueno, cantando canciones de Disney Y jugando Al juego este que te pones el móvil así Y vas adivinando cosas en plan Polla, vagina, pene, puta ¿Pota? Ángel Con un caballo pero a rayar De verdad Tíralo para arriba No, no Haz el móvil Vale Es que el caso es que a Dweymer Le pareció mucho mejor plan Quedarse jugando a esa mierda Que venir Así que él se quedó allí Y yo me fui a por el Jabber El caso es que llego Y era la fiesta más bizarra del mundo Era un banco En medio de la calle Estaba Sira con un vaso en la mano Dos tíos que no conocía de nada Y Mehdi Black montado en su bici ¡Dios, qué bizarro! Esto empieza mal, Morty Ya veremos en Gacabarri El caso es que nos ponemos a beber Y que teníamos Jagger Pero no Jagger Jagger del Mercadona Es igual No, es parecido ¿Vale? Es complicado de explicar Y teníamos Monster Bueno, no era Monster Era bebida energética Pero no bebida energética o cualquiera Era la bebida energética nueva del Mercadona Con guaraná Por cierto, está asquerosa El caso es que Sira probó por primera vez el Jagger Y puse una cara como de ¡Qué puto asco! ¿A qué sabe esto? Por lo bizarro Por lo bizarro Ángel, ángel Ángel, ángel Dios, qué puta, qué puta ¿Qué pasó? Y nos reímos en plan Aficionada No tiene ni puta idea Seguro que lo está bebiendo mal A lo que le eché un trago ¡Dios, qué mal estaba! Estaba puto malo Puta bebida con guaraná Por ahorrarme 30 céntimos Putos catalanes internos Que hay en mi interior Intentando y dependizarse Desde el canal de Sora Queremos pedirles disculpas A aquellas personas Que puedan haberse sentido ofendidas Con este comentario Y que sepan Que la opinión vertida Por el señor este raro con gorro No es compartida Por el resto de nuestro equipo ¡Sumimas deen! Calma Me he metido un trippy Antes de grabar este vlog Pero calma El caso es que los dos tíos Dijeron Vaya puta mierda de fiesta Y se piraron de allí Normal Error Así que ahí estábamos Los tres solos Bebiendo en plan triste Y para amenizarnos Mediblack se puso a hacer mortales Como quien no quiere la cosa Sí, bueno Lo típico que dicen Yo Yo No se ve nada Unos tíos Que le callaban mal a Syra Pasaron Y Syra intentó Tirarles una botella Putas que no se sigue Que te ha liado Miguel Calmate 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 Y ahí se enfadó un huevo Y casi se pegan Y yo Grábalo 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 Sois youtuber Que queréis que os diga Los youtubers grabamos cosas Mediblack empezó a contar Como robaba cobres De una obra, pues lo único que tienes que hacer Es tirar un cable y conectarlo con esos Pero bueno, lo tiras así que se conecte Entonces provocarás un cortocircuito De esto no me acuerdo, pero Hay un vídeo mío, ya tostadísimo Que tiro una botella de Jagger al suelo La rompo, y luego me pongo a recoger Todos los cristales diciendo No podemos dejar esto lleno de mierda, hostia Se ha acabado, ok Se acabó la tontería Vale, ahora por la de Malibu No, 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 que dices, loco Si la saca de una vez La tengo que sacar de ahí Lo bizarro no está desligado a lo cívico Si rompes una botella, tienes que recogerla Estaba aburriendo y unos amigos suyos Al parecer estaban en una fiesta, concierto No sé qué coño, una especie de orquesta Por las fiestas de un barrio Así que en vez de decirnos amablemente Oye, ¿podemos ir ahí? La tía nos roba las bebidas y se pira corriendo Así que la tuvimos que perseguir en bici Muy, pero que muy, borrachos Yo estoy borracho Pero voy a hacer Chicos Si bebéis, no conduzcas ¿Dónde está? ¿Dónde está Sira? ¿Dónde está? Sira Se murió Ah, mira, ahí está Me murió No me maté de mi llaga El caso es que llegamos al concierto barra orquesta Y nos encontramos Vamos a educarme ahí O sea, ¿qué coño haces aquí? Dice Me has dicho tú que vengas Y yo, ¿en serio? Y me dice Sí, sí, me han mandado un mensaje al móvil ¿Te libré? No me acordaba de haberle llamado Pero bueno Suena a mí Suena a mí ¡Polla! Allí hay otra escena de la que no me acuerdo Pero gracias a mi fiel cámara sí Que es que Sira nos invitó a unos chupitos de Jägger Y la tía no los pagó Me ha perdido el fin del avión ¿Te he invitado? ¿Por aquí? Hacía como la loca Y nos hizo irnos de ahí muy rápido Así que yo no digo nada Pero esos chupitos de Jägger salieron gratis Lo siento mucho, señor de la barra El caso es que en ese momento Llegó la llamada de la madre naturaleza Es decir, tenía que orinar Así que fui al baño En el cual iba tan borracho Que me puse a hablar solo Diciendo lo bizarro que era Todo Lo bizarro que soy yo Y yo que sé qué cojones Chicos, no sé si grabar este vídeo Pero voy muy zorro Este vídeo me daba vergüenza mañana Y no os lo voy a enseñar Pero voy a mirar Para vosotros Cosa que terminó con Voy a llamar a Yaconi No sé qué le dije a Yaconi Y no quiero saberlo Al salir me encontré con Bellosta Para los que no sabéis quién es Bellosta Aparece en el vlog 4 Es el tío que iba sin pantalones Gritando Arcadia ¡Salud! Arcadia terminó cerrando Creo Arcadia Bay Arcadia Bay La destruyeron Bueno, yo no Yo maté a Chloe Espero que maté a Chloe Ah, spoiler de Life is Strange ¿Vale? El caso es que me pareció buena idea Levantar a Bellosta Bellosta me hizo 2 metros Pesara 100 kilos Es pivot de baloncesto Y yo me rompí el dedo No sé si se aprecia Pero está doblado El caso es que con el dedo dolorido Le robé el cubata a un tío Metí el dedo dentro Porque había hielo Y iba así con el cubata Eso sí, en la fiesta empezamos a liarla a saco Al tío que había aparecido antes Al que sí le había intentado pegar Cogí y le di un puñetazo a los huevos Porque sí Y luego le pedí perdón Y le dije Disculpe caballero Disculpe, mire Si quiere puede pegarme una hostia en la cara Y le empecé a pedir Que me diera bofetadas en la cara ¿Qué pasa? Que no me dolían No sé si es que el tío era un flojo O que iba muy borracho Pero decía Dame otra Que no me ha dolido Dame otra Que no me ha dolido Y me dio como 5 o 6 así Al día siguiente me dolía un poco la boca Da igual que masa Así lo puedo contar en un vlog Mientras me daban guantazos Una chica aparece dentro de la multitud Y me dice ¿Tú eres Sora? Y yo, hombre, claro Después de mentir diría que soy No sé, porta El caso es que la tía me empieza a decir Que si veía mis vídeos Que si le gustaban mucho Y en un momento dado le digo Yo te doy lo que quieras Si quieres te doy hasta un beso Y me dice ¿Qué? Que si quieres te doy hasta un beso Y me dice Vale Y nos besamos En este momento no sé si habéis visto el vídeo o no Si ha aparecido un vídeo en el que me estoy liando con la chica No pasa nada Si no aparece el vídeo Es porque la chica me ha pedido que no lo suba Ya siento No pueden enseñar su cara Pero entiendo que la gente Quiera tener privacidad Esas cosas No todo el mundo Es imbécil como yo Bueno, aquí tenéis la carpeta Con el vlog 12 Los vídeos que grabé Y ahí tenéis el vídeo de la discordia Pues eso Que sepáis que existe Pero que no lo vais a poder ver Bueno, pues eso Estaba tan feliz con la chica La chica se despide Y de repente Por la espalda Algo me agarra Y me empiezo a elevar en los aires Y pienso ¡Dios! ¡Yo soy Batman! ¡Soy Batman! Batman no vuela Sí, sí Estoy en pantalón corto ¿Qué pasa? Es que hace mucho calor aquí No, era Mary Black Que me había levantado Porque el tío está todo fuerte Digo ¿Qué haces? Y me dice ¡Levantarte! Y digo ¡Qué guapo, tío! Al segurato no le pareció tan guapo El cual nos pidió muy amablemente Que me bajara Y nos echó también muy amablemente De la orquesta El caso es que nos damos cuenta De algo importante Y es que Sira había desaparecido Y no nos habíamos dado cuenta Ni de cuándo había ocurrido La llevamos y nos dice Que está en el tubo En el pozo infecto más horrible del tubo El archiconocido Street Estoy dándole la fama Al street de mierda Incluso entre gente de fuera Y eso me hace sentir muy orgulloso Bueno, a los cuatro que veis estos vídeos Porque como YouTube no los notifica ¿Verdad, YouTube? ¡Mi puta placa! El caso es que de camino al tubo Eduardo se estaba rayando Decía que se iba a ir a casa Le di la puta charla de su vida Le di una charla sobre el amor Que ni en cómo conocía a vuestra madre Lo cual consiguió Que el tío se animara Y se quedó Solo para perderlo Unos minutos más tarde Ya en el tubo reunidos No llevábamos tampoco mucho tiempo Estábamos haciendo el tonto Subiéndonos a una barra Que había en el bar Cuando vemos que Sira Desaparece con un tío De la mano Y se meten en el baño ¡Qué bizarro! ¿Digaban todos Menos Mediblack? Puede ser El caso es que decimos Hostia, estos han entrado a follar Está clarísimo Que están Bueno, if you know what I mean Y digo Pues hostia No salen, no salen El caso es que el baño del bar Era como traslúcido Y se veían como sombras Y hacían cosas rarísimas Pero rarísimas ¿Qué cojones estaba pasando en ese baño? Teníamos que averiguarlo Y como era el baño de tíos Me metí El caso es que como yo soy tío Salto mucho y tal Y la puerta por arriba tenía abierta Entré al baño Salté Me colgué Me asomé Y... Estaban fumando Digo ¿Qué cojones hacer fumar? Es caso que le diga a Sira Pero si tú no fumas Y me dice Ya lo sé Pero me ha parecido bizarro fumar en el baño Porque le he puesto la voz de Morty No sé Da igual El caso es que entre unas gilipollezas y chiotras Todo cerró Y nos fuimos para casa Eso sí Nos fuimos para casa Cogiendo mi nuevo coche Que sé que lo estabais esperando Chicos Yo os tengo una sorpresa preparada Manu ¿Qué sorpresa tengo? Jägger Jägger Un puto coche de Jägger Que me he comprado O sea Mirad Qué puto coche No mires la matrícula Que está prohibido Mírate Qué puto guapo Jägger Master Punto es Mi puto coche Y ahora nos vamos a dar una vuelta Vale El coche no era mío Pero estaba muy guapo Y tenía que grabarlo Y hacerle fotos Y así es como terminó Aquella noche Por eso la moraleja de esta historia Es que si un plan parece una mierda Si una noche parece que vas a ser aburrida No dejes de salir por ello Prueba No tienes nada que perder Y puede que te pierdas Una noche muy divertida De que te lo pases muy bien A pesar de que te rompas un dedo Y te echen de un sitio Y llames borrachos Novia Y bueno Bueno Que te lo pases muy bien Que no me jodas Es el final del vídeo Y bueno Ya sabéis que dadle like Suscribiros La semana que viene subo rap Si llegáis a la meta de likes Que me sigáis en Instagram Y que como siempre Yo soy Shora Corte y cierro Adiós ¡Suscríbete!